La socióloga y ex candidata al Congreso Conjuntos por el Perú, Lucía Alvites, le ha mandado una carta notarial a la comunicadora Vania Taiz, quien es aliada de Keiko Fujimori, exigiéndole que se rectifique y disculpe por las afirmaciones difamatorias que dio durante un programa en internet. Alvites Sosa señaló que con esas expresiones su honor ha sido afectado, ya que se le está vinculando con el grupo terrorista MRTA y con las actividades delictivas de esta organización criminal. Usted reproduce estas afirmaciones de forma pública, afectando mi honor como profesional y docente universitario con una trayectoria impecable y reconocida socialmente. No existe descontextualización alguna en sus expresiones difamatorias, calumniosas e injuriantes. Por el contrario, usted las efectúa con una suma claridad y desparpajo repetidamente. Lo que es peor, usted misma ha reconocido que estas expresiones se han efectuado en dicho programa, aunque miente al decir que fueron descontextualizadas. Por todos esos motivos, Alvites Sosa ha pedido una rectificación, pues esto escribió en su cuenta de Twitter. Basta de violencia impune, basta de terruqueo, y acompañó la publicación con la carta notarial que le envió a Thais. A fines de junio, el ex fiscal supremo Abelino Guillén, quien también recibió insultos por parte de la aliada de Keiko Fujimori, se pronunció en su cuenta de Twitter. Estos jóvenes, que lejos de formarse en el respeto y el amor por el Perú, lo hacen en el desprecio, clasismo y racismo. Eso es todo lo que está mal en nuestra patria. Si conocieran nuestra historia, no se expresarían así. El fujimorismo es nefasto. El presidente ideal para ellos hubiera sido Julio Humano. Una porra. Verónica Mendoza es una basura de personas, realmente. Lucía Albites. Lucía Albites, otra basura de personas, una porra. Esta gente que le gusta tildar a todo el mundo de conspiranoico, pero cuando se trata de atacar el fujimorismo, no te digo que no tengan una prueba. No tienen un maldito indicio. Y se zampan con una teoría conspiranoica afiebrada, totalmente fabulosa, faltándole el respeto a las víctimas, pero todo vale con tal de atacar al enemigo que odian. O sea, Lucía Albites es una persona que ha venido defendiendo los derechos LGTB, que ha venido defendiendo las minerías y todas esas estupideces, pero a la hora de la hora le sale el corazón en la repista. Mira, esta es tropa humana. No vamos a escuchar. A ver, a ver que se escucha. Voy a saber un poquito el volumen. La verdad que a mí me encanta cuando Montesinos canta como pajarito, pues, todas estas cosas. ¿Qué tipo, no? Porque si te das cuenta, esa es la última narrativa. Fujimori hizo terrorista de Estado. Él también fue terrorista. Terrorista a derecha. Grupo Colina. Como loros. Grita eso. No tiene ni idea de que él fue con Colina. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, queremos igualdad. ¿Por qué, ah? ¿Tú quieres ser igual de mí? ¿Para qué? ¿Por qué queremos ser iguales? ¿Y tú qué opinas sobre la carta notarial que le envió Lucía Albites a Bania Taiz para que se disculpe tras relacionarla con el grupo terrorista MRTA? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.